Ey, 1, 2, 3, 4, 5 Ustedes parece que solo saben cuánto era todo Miro atrás pa' ver lo que he logrado El futuro aún sigue nublado Y aunque lo tenga planeado Solo por Dios lo he logrado So, ya no busques mi progreso Si no conociste mi proceso Ey, en la batalla pero ileso Acostumbrado a todo este peso Ya no busques mi progreso Si no conociste mi proceso En la batalla pero ileso Acostumbrado a todo este peso Yo empecé con cero followers Ahora tengo cien mil followers Envidiosos se dejaron ver No los vi porque en mi ojo hay cucumber Tiro pa' atrás en el spa Y los haters ¿dónde están? Ya pagué mi celular Sigue cayendo maná Ey, trabajé a siete, veinticinco, ocho años Un poco de descanso no hace daño Todas esas piedras no me hicieron daño Usé de escarones, súper daño Ey, me voy a comprar las presto Y si quieres te las presto Brode, ya no me tire que yo no me molesto Me dijeron loquito cuando tire perfecto Y en cine es un cantante Y en cine es un efecto boy Tú ves la tenis cara Pero yo veo oseo Aunque ahora no llene grada Sueña y hay nadie hecho liceo Sé lo que está abajo No sé qué hay arriba Y si vuelvo pa' abajo Entonces que voy pa' arriba Yo no he hecho nada todavía, muchachos Crise en mí, ese es mi luz Estoy puesto pa' esto, fool Ya no busques mi progreso Si no conociste mi proceso Ey, es la batalla pero ileso Acostumbrado a todo este en peso Y si, y si, y si Ya no busques mi progreso Si no conociste mi proceso Yo no me voy En la batalla pero ileso Ey, acostumbrado a todo este en peso Todo en común, por favor Yeah, son 100k Y me tiraron roca Cuando defendí a Yota Gente muy mal educada A mí solo me criticaron A Cristo lo crucificaron A Yota descalificaron Y así el evangelio afectaron Yeah, yeah Da hombre, por favor Cambia el ritmo pa' ver si digo esto de una forma más tranquilo Yeah Cómo cambiar el mundo Predicándolo a los sanos A veces me avergüenza Decir que yo soy cristiano Y es que El hecho de seguirte Era predicarle al perdido El hecho de seguirte Era sanar al que esté herido El hecho de seguirte Es abrazar al abatido El hecho de seguirte Sálvanos te pido Y es que Ahora le llaman débil Una postura Que se enfoque en el amor Dicen que amor es corregir Pero olvidan que solo un hijo es Quien recibe corrección Y si una oveja se nos va Wow Queremos apedrearla Disfrazamos el pecado Asqueroso del machismo De una santidad jamás lograda Y confunden convicción y postura Ignoran que tu postura Fue en la cruz ante el pecado Los insultos y la traición de Judas Que hasta Pedro te negó Y recordarle que le ama Fueron las palabras tuyas Se olvidan que llegaste a su vida Siendo amigo De ganarte su respeto Y luego los corregiste Y sin castigo Esto me acuerda las cruzadas Donde la verdad con la mentira Fue cruzada Y la diferencia es que nos matamos con espada Ahora matamos con palabra Y dándole la espalda Mi comisión me lleva a amar A sanar, no salvar ni condenar Dios es quien salva Dios es quien sana Yo soy quien ora No quiero quedarme de brazos cruzados Quiero hablar la verdad y Cada vez que la hablo Siento que me atacan y Me quieren crucificar Pero si el amar me va a llevar a ser crucificado Que estoy siendo como Jesús es mi significado Mi significado Ya no juzgues mi progreso Si no conociste mi proceso En la batalla pero ileso Acostumbrado a todo este peso Ya no juzgues mi progreso Si no conociste mi proceso Si no conociste mi proceso En la batalla pero ileso Acostumbrado a todo este peso En la batalla pero el hecho Y no juzgues mi progreso En la batalla pero el hecho